sean bienvenidos a este nuevo vídeo del canal maniquí y las monedas antiguas hoy en esta ocasión les estaré compartiendo un poco de la información sobre estas bellas piezas que particularmente es una de mis monedas favoritas pues se trata de los centavos monograma que en algunos sitios también las conocen como los centavos porfirianos así que si tú tienes monedas como estas o las llegas a encontrar esta información te podría ser de utilidad así es que sin más vamos a dar comienzo con esta información quisiera iniciar comentándoles que dentro de toda esta fabricación ustedes pueden encontrar dos series diferentes o dos tipos de moneda completamente diferentes dentro de toda esta acuñación la primera de ellas fue la que se acuñó desde el año de 1899 al año de 1905 como por ejemplo aquí les voy a mostrar una moneda del año de 1903 en la cual claramente ya se ve el desgaste pues es una moneda que circuló por bastante tiempo pero a pesar de todo este tiempo y de todos los años que han pasado mantiene todavía algo de su diseño en particular y de su diseño primordial ya observaron como en esta moneda dice república mexicana encuentran al águila parada o posada sobre un opal devorando a una serpiente y en la parte baja ramas entrelazadas de encinos y laureles déjenme les muestro otra pieza que de opinión personal esta moneda es del año de 1904 opinión personal creo que mantiene un muy buen estado de conservación para la fecha que ha sido acuñada aquí podemos encontrar año de acuñación el número 1 y la letra c que hacen referencia a su valor nominal que poseía en aquella época de un centavo esto rodeado por una guirnalda y aquí en la parte de abajo encuentran una letra m esto es la seca de méxico que para aquellas personas que no saben qué significan a veces las letras que pueden encontrar en las monedas significa el lugar en donde se fabricaron estas hermosas piezas si nosotros giramos esta moneda observan que se lee un poquito mejor lo que república mexicana se encuentra el águila parada o posada sobre un nopal devorando a una serpiente esta águila que se encuentra de frente con sus alas algo extendidas aún se ve muy bien el detalle de su plumaje y para quienes ya se dieron cuenta aún mantiene esta bella pieza la tierrita impregnada en ella estas monedas serían la primer serie o el primer tipo de monedas de un centavo monograma el valor de ellas dependiendo del estado de conservación el propietario y también qué tanto la desea el coleccionista monedas en este tipo de condición este tipo de piezas andan en el promedio o alrededor de los 100 pesos promedio puede ser menos o puede ser un poquito más esto ya también depende de qué tanto la desee el coleccionista monedas que se encuentren en este estado de conservación o posiblemente tengan un mejor estado de conservación que la que yo les estoy mostrando este tipo de piezas andan en el promedio de entre los 150 a los 200 pesos promedio pero sin duda la moneda más valiosa de toda esta primer serie sería la moneda y sería como encontrarte el santo grial sería la de mil ochocientos noventa y nueve pues ese tipo de piezas es sumamente rara pero rarísima de poderla encontrar es por eso que esa pieza en la actualidad mantiene un valor arriba de miles de pesos aquí ya depende muchísimo del propietario el estado de conservación que tenga la moneda y de los coleccionistas interesados pero además déjenme decirles algo que muchas veces no les comparten otros colegas numismáticos es que en estos años también ustedes pueden encontrar algunas monedas con la letra C en vez de la letra M viene la letra C que quiere decir que esas monedas se acuñaron en el estado de Culiacán esas monedas se acuñaron desde 1901 a 1905 y en la actualidad son monedas muy perseguidas y coleccionables pues por ellas dependiendo del estado de conservación han llegado a pagar arriba de los 600 los 800 pesos y por algunas de ellas que son fecha escasa o simplemente el estado de conservación llegan a costar algunos miles de pesos así que amigos aquí tienen información sobre la primer serie o el primer tipo de moneda de estas bellas monedas de un centavo monograma todas estas de un centavo monograma de la primer serie están fabricadas en cobre y pesan alrededor de los 2.61 gramos esto es para que no haya una confusión ya que la segunda serie que son como estas monedas las cuales se acuñaron desde 1905 a 1949 estas monedas están fabricadas en bronce y pesan 3 gramos muchas personas consideran o que todas son de bronce o que todas ellas son de cobre no la primer serie si está fabricada en cobre y esta segunda serie está fabricada en bronce quiero que hagamos la diferencia entre ambas monedas pues a pesar de que ustedes pueden encontrar casi la misma similitud de tener el año de acuñación la guirnalda el número 1 la letra C aquí encuentran una diferencia y lo que es en la letra M en esta arriba de la M encuentran un pequeño circulito que esto hace referencia a tener la letra O que en este caso se lee MO que es la seca de México mientras que en esta moneda que es de la primer serie solo encuentran la letra M regresando con esta segunda serie de monedas en ellas por ejemplo en su anverso encuentran la leyenda que dice Estados Unidos Mexicanos y en esta otra República Mexicana esto es para que ustedes la sepan distinguir y no tengan alguna confusión con estas hermosas piezas ahora bien fechas comunes dependiendo del estado de conservación como por ejemplo esta moneda esta moneda ya se encuentra en muy malas condiciones a pesar de que aún se ve el diseño en ella pero es una moneda que ya se encuentra en muy malas condiciones este tipo de piezas ya los coleccionistas dicen pues te ofrezco pues 10 pesos 5 o 10 pesos ya si te llegan a ofrecer más por este tipo de monedas y en esta condición pues hay que aprovechar sin embargo si llegan a tener este tipo de conservación fechas comunes en las casas de numismática te las dan entre los 25 y los 30 pesos promedio fechas clave que en este caso serían como por ejemplo monedas del año de 1915 1916 1920 1922 1925 1924 y sobrefechada la de 1924 guión 3 ese tipo de piezas si poseen si poseen perdón un valor muchísimo mayor entre todas las demás monedas como por ejemplo esta moneda del año de 1915 que resulta ser un poco más escasa que la de un centavo zapatista que es una más pequeña que esta que es del mismo año la cual ya le hice el contenido sobre esa monedita esta moneda arriba de los 200 pesos se vende como les comento ya depende la fecha el estado de conservación esta es una de mis favoritas se ve la tierra pegada, impregnada a la moneda y hace que resalten más el diseño de esta moneda esta moneda también sería una fecha clave o escasa que es la del año de 1924 y aquí también tenemos la de 1924-3 este tipo de fechas o monedas poseen un valor mayor en el mundo del coleccionismo no es lo mismo tener como por ejemplo como les comentaba voy a hacer referencia a tener monedas así a llegar a tener monedas en este tipo de conservación esta moneda aún mantiene lo que es su brillo original este tipo de piezas fechas comunes andan en el aproximado de precio entre los 40 y los 50 pesos siempre y cuando se mantengan en este estado de conservación puede ser un poquito más ya depende del propietario o podría ser un poquito menos su valor pero son escasas este tipo de monedas encontradas en excelente estado de conservación y aún con su brillo original fechas clave que yo les compartí 1915 1916 1920 22 25 24 y 1924-3 la más escasa y la más valiosa es la del año de 1916 muy pocas personas que les han compartido información sobre estos centavos monograma les comparten información sobre la moneda de 1916 ya que es la más perseguida por todos los coleccionistas ese tipo de moneda a pesar de que ya sea una moneda circulada arriba de los mil pesos fácilmente se están vendiendo ya depende del estado de conservación que tenga la moneda y de los coleccionistas interesados es por eso que cuando llegan las monedas del año de 1916 a subastas públicas se pelean por ese tipo de piezas tanto es así que han llegado a pagar entre los 3 mil 4 mil 5 mil dependiendo del estado de conservación que tenga la moneda pero sin duda alguna encontrar el santo grial sería encontrar la moneda del año de 1899 es rarísima pero rarísima ese tipo de moneda así que amigos espero les sirva y les haya agradado este contenido ya que compartirles el precio por cada una de ellas es algo complejo intenté generalizarlo para que se den una idea del costo que llegan a tener en el mundo del coleccionismo y pues bien por mi parte ha sido todo espero les haya servido y les haya gustado este contenido nos estamos viendo en la siguiente emisión ya hasta la próxima mam